quiero compartirles a todas las que han llegado a este hermoso canal de creaciones quiero darle la bienvenida a todas las que están viendo este vídeo quiero decirles que es un molde un molde para crear una flor un molde un diseño como quieran más o menos especificarle a estas plantillas que son para crear moldes para crear flores de papel muchachas quiero decirles que en este vídeo le voy a mostrar un poquito de esta información de esta gran colección de los moldes que puede encontrar aquí en mi canal así que si no te has suscrito a mi canal de flores con madeline y estás pasando por primera vez por este canal y te encantan estas manualidades quiero compartirte lo que es un molde un molde es esto que está viendo aquí hay gran diferencia hay gran variedad de nombres pero esto es un molde muchachas para crear estas hermosas flores de papel tienen una gran variedad de diseños aquí que les estoy mostrando pero si realmente te interesa aprender a trabajar lo que son flores de papel está en el canal donde juntas todas podemos porque esa es la meta de mi canal ayudar a todas las que llegan por primera vez buscando información tratando de darle todo lo que pueda toda la información que pueda brindarle muchachas para crear estas hermosas trabajos estas hermosas manualidades así que si no estás suscrita a este canal darle a la campanita y suscríbete y recibirás notificaciones de todos mis vídeos muchachas porque siempre trato de ayudarlas a todas las que llegan y a las que ya llevan tiempito aquí en mi canal así que voy a comenzar con este hermoso vídeo así que a todas las que están interesadas en crear estas hermosas flores pendiente bienvenidas a mi canal bienvenidas a flores con madeleine aquí estoy muchachas subiéndole este hermoso tutorial a todas mis suscriptoras y a todas principalmente esas nuevas que han llegado y me han estado mandando correos que les encantan las manualidades que les encantan las flores que creo en mi canal pero muchas no tienen mucha información de lo que son los diseños de cada flor muchachas entonces por eso les subí este hermoso vídeo para que tengan una idea muchachas de qué cosa es un molde de flor los moldes son estos que ven acá cada amor que usted ve tiene un nombre cada diseño tiene un nombre específico y aquí en mi canal muchachas consiguen el tutorial completo de cada uno de estos diseños que les comparto aquí porque siempre que les comparto algún molde me encanta tenerles el tutorial completo para que puedan ir a crear su hermosa flor muchacha paso a paso sin ningún tipo de dificultad de estos moldes que tengo aquí solamente tengo dos moldes que no les he subido el tutorial que uno es la flor tiffany que se las voy a compartir próximamente y el otro molde que no le he compartido que le quiero compartir es el molde para crear la extensión de la rosa ustedes saben que cuando le comparto el molde de la rosa siempre le comparto este otro diseño que le comparto que es la extensión de la rosa entonces esta extensión de la rosa muchachas les voy a enseñar cómo vamos a crear un molde completo porque todas las que ya tengan esos tres simples pétalos que los comparto junto con el molde de la rosa van a poder crear junto conmigo muchachas estos otros tres pequeños pétalos para crear este hermoso molde que muchas le va a encantar trabajar porque todas las que estén interesadas en crear lo que es la rosa o una flor grande hermosa elegante créanme muchachas con este hermoso molde de la extensión de la rosa vamos a poder crearlo juntas y quiero decirle a todos mis suscriptores que lo más importante es que voy a realizar esos moldes aquí en mi canal juntas todas vamos a poderlos crear claro siempre les comparto un poquito de la idea de poder crear este molde acuérdense muchas ya tienen estos tres pétalos más grandes yo les voy a enseñar cómo pueden llegar a crear los otros pétalos más pequeños también a las que no tienen este diseño voy a compartirles el tutorial de cómo crear el molde de la extensión de la rosa para que puedan tratarlo muchachas pero más importante es para las que ya tienen estos tres diseños estos tres pétalos que se los comparto con la rosa para que puedan crear esta hermosa flor porque sé que les va a encantar es una flor muy elegante y muy hermosa todos los otros diseños muchachas como la 3d la jennifer la margarita la flor peoni la rose la juliana la alexa la love la flor redonda que es súper hermosa y súper sencilla me encanta recomendársela a todas las que están comenzando a crear hermosas flores de papel porque es una flor que pueden crear hermosas decoraciones hermosos background muchachas y muy fácil también la última flor que le compartí que fue la flor gillian que fue la que les compartí la semana pasada ese molde es súper hermoso para crear hermosas flores para bautizos que son estas que le muestro que ya tengo elaborada en rosada quiero decirle a todas las muchachas que aquí les muestro esta gran variedad son diferentes diseños también tengo moldes para hojas siempre que ordenan un paquete me encanta preguntarles si necesitan moldes para hojas porque también he dado muchos tutoriales aquí en mi canal de cómo hacer estas hermosas hojas para decorar nuestras hermosas flores y siempre me gusta estar haciéndole muchos vídeos y tutoriales nuevos para estas hermosas hojas y créanme muchachas voy a subirle otro vídeo próximamente de cómo crear estas hermosas hojas de papel cómo pintarlas con el spray dorado porque estas hojas nos ayudan mucho muchachas a hacer nuestra decoración súper hermosa y a llenar muchos espacios cuando creamos estas hermosas flores bueno muchachas aquí les muestro esta gran variedad todas las que han llegado nuevas me encantaría que miren este vídeo que tengan una pequeña idea de lo que son los moldes de flores de papel que tengo disponible porque si tengo muchos nuevos que vamos a estar creando juntas tengo muchos nuevos tutoriales que les voy a compartir próximamente les voy a subir el tutorial de cómo crear la flor de la extensión de la rosa porque con este molde de la extensión de la rosa que vamos a crear van a poder crear muchachas flores y rosas entonces si ya tienen el molde de la rosa pueden crear un tipo de rosa pero créanme con este molde de la extensión de las rosas también pueden trabajar un diseño súper hermoso de flor porque saben que me encantan los centros todos estos centricos muchachas que les comparto me encanta trabajarlos me encanta trabajar estas colecciones también les voy a subir un vídeo de todos los tipos de diseño de centros que tengo porque hay gran variedad para cuando siempre escojan puedan escoger su favorito tengo muchas ideas para compartirles nuevamente en los próximos tutoriales muchachas a todas las que han llegado nuevo a mi canal súper bienvenidas cualquier información que necesiten muchachas no tengan pena en escribirme a mi correo cualquier duda cualquier pregunta sobre algún diseño a muchas les digo que miren mis vídeos que miren los tutoriales porque yo le puedo recomendar un tipo de flor pero me gusta que ustedes vean y ustedes tengan una idea de lo que ustedes creen que puedan empezar a crear las que nunca han trabajado las manualidades siempre les recomiendo una flor que puedan comenzar a trabajar que no sea muy moldeada y que sea una flor que no tenga tampoco mucho corte para que puedan muchachas comenzar a crear las hermosas flores poquito a poco paso a paso porque toda la vida se puede lograr pero hay muchas que desde que reciben los moldes crean hermosas colecciones hay otras que le toma un poquito más de tiempo pero créanme muchachas ya con estos diseños y con todos los tutoriales que les muestro aquí en mi canal soy 100% segura que ustedes van a poder crear hermosas flores todas las que les encante trabajar las manualidades bienvenidas a mi canal flores con madeline aquí está mi canal para ayudarlas a todos seguirle dando muchos tutoriales sobre diseños sobre moldeados sobre ideas de decoración para eventos muchachas me encanta compartirles y me encanta que me compartan todos sus trabajos estoy muy contenta porque cada día somos más ya el equipo ha ido creciendo y somos un súper equipo y estoy muy contenta y estoy súper contenta de tener a tantas muchachas creadoras a tantas suscriptoras que les encanta trabajar estas hermosas flores muchachas porque créanme cuando yo les comparto sus paquetes cuando me ordenan sus paquetes si ustedes me mandan la foto de lo que han podido crear gracias a mis vídeos gracias a mi ayuda y a su dedicación muchachas esa es la satisfacción que me queda a mí de poderles brindar esa ayuda cuando ustedes me comparten sus trabajos y yo veo que han logrado realizar estas hermosas trabajos estas hermosas creaciones muchachas esa es mi satisfacción más grande porque para eso está mi canal realmente para brindarles a todas las que quieran trabajar estas hermosas manualidades la idea o las opciones para aprender a veces lleva un poquito tiempo a veces unas pueden crearlo súper fácil muchachas y estoy muy contenta porque realmente han llegado muchachas a mi canal que sin saber mucho de flores y solamente con algunas ideas que han obtenido aquí en mi canal han logrado poner su compañía han logrado vender estas hermosos trabajos han logrado emprenderse como negociantes emprenderse en el mundo de las decoraciones porque todas las que decoran eventos todas las que trabajan lo que es la dulcería la repostería esto es algo que pueden agregar muchachas es algo que todas las que ya trabajan lo que son decoraciones o que trabajan lo que son dulces pueden adquirir otra ganancia más muchachas pueden agregar estos hermosos trabajos a sus decoraciones y créanme el resultado va a ser fantástico porque como siempre les he dicho estas flores no llevan un año ni dos años en el mercado estos trabajos llevan unos cuantos años y cada día lo ven más en todas las decoraciones de tienda en todos los eventos en todo lo que usted ve que hay una decoración que llame la atención hay flores ya sean flores naturales combinadas con estas hermosas flores de papel o de foaming o de crepe son trabajos hermosos y son trabajos exclusivos muchachas así que nuevamente ya todas las que tengan el molde de la extensión de la rosa pendiente porque el próximo vídeo va a ser cómo podemos crear los otros pétalos para crear un hermoso molde que les va a encantar y mañana muchachas les voy a subir el tutorial de paso a paso para que todas las que tengan en su casa que ya hayan comprado aquí en mi tienda el molde de la extensión de la rosa lo tengan a mano muchachas porque les voy a enseñar cómo vamos a crear tres o cuatro pétalos más pequeños de ese molde que ya usted tiene en sus manos y voy a ayudarlas a todas a crear otro diseño y van a tener un nuevo diseño para su colección para crear una hermosa flor así que todas mis suscriptoras muchachas que compraron los moldes de la rosa y tienen ese molde extra que es la extensión de la rosa que son tres pétalos que le compartí durante este año que todas las que estuvieron comprando la el molde de la rosa se los regalé pendiente muchachas tengan este hermoso molde a mano porque les voy a enseñar a trabajar tres o cuatro diseños de pétalos más pequeños para ayudar las muchachas a que puedan crear una flor hermosa les va a encantar así que bienvenidas nuevamente a todas a mi canal las que no se han suscrito las invito a que se suscriban a este canal de manualidades y a este gran team de flores con madeline que cada día somos más y somos más creativas más unidas y seguimos creciendo juntas muchachas bienvenidas a todas a este canal y espero poder seguirles ayudando a todas en lo que necesiten bienvenidas gracias por ver el video gracias por ver el video